Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con las noticias que marcan la jornada este día miércoles. Vamos con una noticia de última hora. Porque en Valparaíso, criminales estarían solicitando 100 millones de pesos después de secuestrar a un hombre de 22 años a plena luz del día. Al respecto, la mayor de carabineros, Patricia Videla, explicó a Radio Bio Bio lo siguiente. Cercado a la unidad policial a denunciar un hecho constitutivo de secuestro, correspondiendo o afectando a este a un joven y a su pareja, quienes habrían sido abordados por cinco sujetos desconocidos, quienes a rostro cubierto habrían abordado al joven, golpeándolo, para luego introducirlo en una camioneta en la cual se desplazaban estos individuos. ¿Cómo así mismo sustraer el vehículo de propiedad de la víctima? Y tras la confirmación de que el contenido de los 60 bidones encontrados en Coronel, que en un principio se comentó se trataría de acelerante, y posteriormente aseguraron que se trataba de alcohol gel, en el baqueano consultamos con expertos en esta materia, quienes destacaron la hoja de seguridad del alcohol gel precisamente, y destacaron en este sentido que sería un producto inflamable. Vamos a revisar primero las declaraciones de la delegada presidencial, y también la de carabineros respecto a este tema. Sin duda no lo era, puesto que se hicieron pruebas de fuego con estos materiales, y no tuvieron ninguna reacción al fuego de prenderse, y por lo tanto no sirven para ese objetivo. Acá estos bidones estaban en un lugar que era también una especie de basural urbano que había ahí, y de alguna manera aparentemente la gente pensó que era un buen lugar para disponer de ellos, pero que quede muy claro que esto no es un material acelerante, y que tampoco cumplió esa función, era específicamente alcohol gel, y alcohol gel con una baja cantidad de alcohol, por lo tanto no inflamable. Buenas tardes. Sí, bueno, efectivamente analizada el contenido de los bidones, y sometida a cromatógrafos de gases, esto indicó que los bidones mantenían alcohol y gel. Eso significa, en este caso, que el gel deja e impide que pase el oxígeno al alcohol, por lo tanto retarda el poder de combustión que tiene el alcohol. El gel también funciona de la misma forma que la vaselina, por lo tanto la característica es la misma. Así que acelerante no hay en este caso, sino que todo lo contrario, lo que está haciendo, o sea, lo que sucede con el gel es que impide el oxígeno, por lo tanto retarda el trabajo del alcohol en la combustión. En este sentido se desprende que si bien el alcohol gel de por sí no es un acelerante, sí es considerado un producto inflamable, que incluso tiene el mismo grado de inflamabilidad que el diésel y la benzina. Y como si fuera poco a través de TikTok, la red social, un internauta decidió salir también a aclarar este tema y realizó un experimento. Veamos a continuación el video. Y me asaltó la siguiente pregunta. ¿Es el alcohol gel un acelerante de fuego? ¿Puede servir el alcohol gel para quemar un bosque? Alcohol gel fuego, te vamos a probar. Ya se crees, toma, échale ahí alcoholcito gel a la taza, la taza está vacía y seca, fíjense. Éxale, no es como que lavar tus pecados, éxale, éxale, ya, 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 mucho, mucho. Y ahora para hacer esta prueba vamos a ir a un lugar más seguro, así que vamos atrás. Y ojo, esto no lo intenten en la casa, si eres menor de edad, por favor, olvídalo. Y ya, señor ayudante, tenemos fuego y tenemos el alcoholcito gel acá. Venga para acá, señor ayudante, trajimos un papelito y quiero que vean que esto está, que no está prendido, esto está impecable. Ya, señor ayudante, para hacerlo en una sola toma, enciéndalo nomás. Se fijan, no prendió, de nuevo, no prendió. Eso es lo que ustedes creen, esto está prendido, muchachos. Miren, ya, señor ayudante, más rápido, porfa, eco. Miren, se acaba de prender mientras pasan los bomberos, se prendió. Y si ustedes se fijan, no hay fuego, no se ve nada. Miren, otro papel. Señor ayudante, ya que está con guantecitos, recuerden, no hagan esto en la casa. Y se volvió a prender. ¿Quién dijo que esto no era un acelerante? Me pregunto yo. Ah, yo creo que queda más que claro, así que esto lo vamos a apagar con el extintor manual que tenemos. Apáguelo nomás, ayútele, señor ayudante. Eso, apáguelo. Miren, miren, cómo prende, miren cómo sale el fuego, miren. Este es un extintor manual, ojo, extintor. Listo, ok. Lo apagamos. Cabe señalar que, de acuerdo con la normativa chilena, el grado máximo es 4, el alcohol gel en este caso tiene grado 3. Esto quiere decir que su punto de inflamación está por debajo de los 37 grados. Y como una demostración prácticamente de lo que es el control de las comunicaciones que buscan impulsar desde el gobierno, distintas fuentes dieron a conocer este miércoles que el Ejecutivo instruyó a los partidos del oficialismo no sobredimensionar la intencionalidad de los incendios, un tema que ha sido bastante comentado en el último tiempo, dadas las distintas declaraciones desde precisamente el gobierno y desde Chiloé. El representante guilliche César Levín se refirió a los mega incendios que afectan a la zona centro-sur de nuestro país e instó al gobierno a que, en vez de ocupar el dinero en el proceso constitucional, mejor lo hiciese en reparar las viviendas y reconstruir las que han sido dañadas por estos incendios. Veamos el video a continuación. Este gobierno nefasto, entre comillas, ayuda con media aguas de 24 metros cuadrados. Por mientras, tira a la basura miles de millones de pesos para la nueva constitución. ¿Por qué no ocupan ese dinero en darle una solución definitiva a la gente que sufre en el sur por los mega incendios? ¿Por qué no ocupan ese dinero en darle una solución definitiva a la gente del sur que está sufriendo por los mega incendios? Y el presidente Boric anunció el ofrecimiento de residencia y nacionalidad chilena a nicaragüenses. Está abierta una nueva polémica que se genera tras las declaraciones del presidente y que fue anunciado a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que señalan que el gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional que les permita a los nicaragüenses residir en nuestro país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan. Además, indicaron que estará disponible para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua. Esto incluso abrió una polémica con el Partido Comunista después de que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, llamara al presidente a ocuparse de sus asuntos. Por otra parte, el Tribunal Disciplinario del PDG decidió sacar de las filas al diputado Gaspar Rivas tras dos situaciones que fueron denunciadas en las que el parlamentario perdió los estribos. Al respecto, señalaron que el respeto, y sobre todo en el partido de la gente, el respeto entre los militantes debe ser un eje primordial que demuestre educación y madurez política para enfrentar los desafíos que permitan producir un cambio que tanto requiere el país. Y en otras noticias, el Partido Comunista apuntó ahora en contra del gobierno del Perú. Esto después de que no se le permitiese el ingreso al exdiputado comunista Hugo Gutiérrez por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional de Perú. En un comunicado señalaron que se trataría de una amenaza a los derechos humanos e incluso al libre tránsito. Esto, sin embargo, ha sido criticado por distintos parlamentarios y otras figuras relevantes quienes defienden la postura de Perú en esta materia. Y una nueva voltereta del gobierno queda en evidencia tras la puesta en vigencia del TPP-11 este martes, el Tratado Internacional con el que se proyecta que el país podría comenzar a recuperar su competitividad económica. Esto después de que Cancillería destacara los acuerdos en los avances bilaterales después de negarse en un principio a firmar el TPP-11. Y el gobierno busca el cierre de Punta Peuco. Esto en el marco del cumplimiento de los 50 años del pronunciamiento militar. En este sentido, en una nota que fue publicada por Exante, revelaron que el subsecretario de Justicia del Partido Comunista, Jaime Gajardo, instruyó a Gendarmería iniciar los preparativos para anunciar el cierre de Punta Peuco. En tanto, los 129 condenados, en su mayoría, si es que no todos, que son adultos mayores de avanzada edad, serían trasladados al módulo Asistir de Colina 1. Desde este medio, además, distintas fuentes indicaron que este proyecto se mantiene en absoluta reserva e incluso actualmente se analiza la posibilidad de adjudicar las obras por vía trato directo. Esto dado que así se evitaría un llamado a licitación que prolongaría el plazo de construcción. Por lo demás, además, identifican que Gendarmería habría presentado sus reparos al respecto, dadas las condiciones dentro del recinto penitenciario. Al respecto, en esta materia, la diputada Camila Flores, de Renovación Nacional, señaló a través de redes sociales este miércoles que esto no es más que una agenda de odio, de división y polarización. Con cosas que no son prioridad para los chilenos, el gobierno no parará a menos este año, donde se va a despilfarrar dinero para seguir perpetuando la venganza. Con el gobierno actual, dijo, jamás podremos tener una convivencia sana y sin confrontación. Y revisamos a continuación noticias internacionales. En Argentina, clausuraron un supermercado de Jumbo por irregularidades en el programa de Precio Justo, que impulsa al gobierno socialista Alberto Fernández, entre otras irregularidades que les mostramos en el video a continuación. Estamos en la Secretaría de Comercio junto a la Municipalidad de San Martín con el Subsecretario de Defensa del Consumidor, haciendo un operativo en el hipermercado de San Martín. La idea de este operativo es que se cumpla por completo el acuerdo de precios juntos. Hay faltantes de fideos, de aceite, de café, de parte, en realidad la gran mayoría de los productos que fuimos inspeccionando. Esta está mal señalizada. Se tiene la señalética correcta, pero en el lugar incorrecto. Y debería estar esta acá. Y después de que el mandatario ruso Vladimir Putin anunciara la suspensión del Tratado de Desarme Nuclear, que fue firmado con Estados Unidos, ahora Putin anunció la visita del mandatario del régimen comunista chino, Xi Jinping, a Rusia. Esto ha dado aún más que hablar tras las especulaciones por una potencial alianza militar entre Rusia y China. Recordemos que el presidente de Ucrania, hace unos días, en el marco de la visita del presidente de Estados Unidos, se refirió a las relaciones entre China y Rusia y señaló que de concretarse una alianza, esto significaría el inicio de la guerra. Expertos en la materia indican incluso que esto ya podría estar sucediendo. Cabe destacar que, respecto al Tratado Nuclear, Putin sí recalcó que no abandonaría el tratado, sino que únicamente sería una suspensión de este. Al respecto, explicó que si Estados Unidos realiza ensayos nucleares con algún nuevo tipo de armamento, Rusia también lo haría. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si te gustó, recuerda que puedes unirte en nuestra red de miembros, en los links que te dejamos en la descripción de esta noticia. Hola, somos el Baqueano, un medio de comunicación independiente, que surge por la creciente necesidad de la ciudadanía de informarse con la verdad, por sobre las grandes influencias de los medios de comunicación masivos en Chile. En el Baqueano trabajamos por decir las cosas como son, sin ningún matiz ideologizado. Somos un medio independiente, y para esto los aportes de nuestros fieles seguidores han sido una herramienta eficaz para sostener nuestro trabajo, para desarrollarnos y seguir comunicando la verdad a nuestros compatriotas. Gracias. Gracias. Gracias.